Bueno, buenas tardes. Vamos a transmitir completamente en vivo. Vamos a checar que se esté escuchando bien y sobre todo lo vamos a checar aquí en nuestro muro. Perfecto, ya estamos transmitiendo completamente en vivo y vamos a hablar acerca precisamente de la resurrección. Lo vamos a compartir con lo que es nuestro grupo de Supercatólico TV y lo vamos a compartir también con algunos otros grupos que tenemos para la evangelización. Pero vamos a comenzar precisamente con nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza y que entendamos muy bien lo que Dios quiere del conocimiento de la resurrección, de su resurrección. Estamos todavía en la octava de Pascua. Esto quiere decir que pues estamos a tiempo precisamente de desarrollar este tema. Así que agradezco a las personas que poco a poco se van conectando para que aquí vayamos checando, verdad, si efectivamente cuántos se van conectando. Pero sobre todo pues que veamos que está realizándose bien lo que es la transmisión. Bueno, buenas tardes. Y vamos a empezar a las 5, pero bueno, hubo un problemita por allá con la aplicación y por eso nos atrasamos. Bueno, les invito a que esta tarde invoquemos al Espíritu Santo, le pidamos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento siempre en todo y nos ayude a seguir adelante. Y vamos a rezar si son tan amables y decimos ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues gracias, muy amables. Hay algunas personas que están por aquí conectadas, les agradezco mucho. Y bueno, yo creo que es muy interesante hablar precisamente de la resurrección de Jesús, pero lo vamos a ver en muchos aspectos que considero como muy interesantes, apegando desde luego al magisterio de la iglesia. Y vamos a checar a través de diapositivas, como lo hemos hecho en otros temas, precisamente hablar acerca de la resurrección de Jesús. Bueno, vean qué interesante está esto, porque antes de hablar acerca de la resurrección de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo y lo que ello representa, vamos a hacer un análisis de lo que no es. ¿Cómo de lo que no es? Sí, porque en la actualidad hay muchas ideas, muchas ideologías, muchas cosas que pueden confundir nuestra mente. Entonces, para poder saber, pues primero vamos a ver lo que no es, lo que a veces me puede confundir en el proceso, y después vamos a ver lo que en realidad es, o lo que debe de significar precisamente para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en la primera diapositiva está precisamente eso, dice, para comprender lo que sucedió, vale la pena ver primero lo que no, fíjense bien, lo que no es la resurrección. O sea, lo que a lo mejor nos pueden vender como idea, o a lo mejor podemos estar confundidos nosotros. El primer punto que dice, dice, no es revivir, es decir, volver a la vida terrena como antes. Eso es lo que hizo Jesús con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naím y con la hija de Jairo. Restituyó su cuerpo a la vida ordinaria, pero después volvieron a morir. Entonces, veamos cómo la resurrección no es que él haya regresado a la vida, se pudiera entender así, o alguien pudiera confundirse, no. No es que haya regresado a la vida, porque eso se logró, o mejor dicho, lo logró Jesucristo, precisamente con su amigo, bueno, en varias ocasiones, pero con Lázaro, que pues ya tenía tiempo de haber muerto, recordamos las citas bíblicas, y entonces resulta que Jesús va y le dice, despierta. No lo resucitó, sino lo regresó a la vida. Y ahorita vamos a ir explicando la diferencia, porque se pudiera un poco confundir, pues, oiga, pero si ya estaba muerto, sí, pero vamos a analizar que no es que no es que se vaya hacia lo que es ya el cielo, ¿verdad? Ya sabemos que a nosotros, al momento de morir, pues tenemos dos lugares donde ir, al cielo o al infierno. Lo que hizo fue regresarlo a la vida. Y en el segundo punto, que me parece muy interesante, también dice, no se trata tampoco solamente de la inmortalidad del alma, o sea, la resurrección de Jesús va más allá. Dice que sería una especie de resurrección a medias. La resurrección se refiere a la entrada en la vida sin fin de toda la humanidad de Jesús, incluido su cuerpo. Por eso, el sepulcro quedó vacío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y en alma. Qué formidable, porque analizándolo y leyendo un poquito los temas, comenzando con mi esposa, me decía, sí, recuerda que se cenó con sus, se sentó con sus discípulos a comer. Y entonces, todos lo vieron exactamente igual como lo habían visto cuando estaba en la tierra. Entonces, lo que es la, acuérdense que hemos hablado acerca de Jesucristo como Dios en su aspecto divino y como persona. Pues bien, la resurrección viene a traernos las dos partes, es decir, la parte humana y la parte espiritual, las dos vienen a resucitar precisamente con él. Otro punto que nos dice, no, no se trata de esto, dice, tampoco se trata de una reencarnación. Aquí hay que tener mucho cuidado. En la época actual, existen muchas ideologías que nos pueden confundir. Dice, como admite el hinduismo y el budismo, que consiste en la transmigración del alma a un cuerpo distinto. No, ojo, fue a el mismo Jesucristo con su cuerpo, como nosotros también. Si hacemos su voluntad, podremos resucitar. Dice, el cuerpo de Jesús sigue siendo el mismo. Vean qué interesante. Entonces, hermano, ahí sí hay un énfasis muy importante. A veces hay ideologías, en la actualidad, que son contrarias a nuestra fe. Siempre tenemos que apegarnos al magisterio de la iglesia. Y otra cosa que nos dice aquí, que no es, dice, mucho menos, es como un recuerdo vivo de Jesús que habría provocado en sus discípulos la convicción de que seguía presente, porque fue el encuentro con Jesús resucitado, lo que suscitó en sus discípulos la fe de la resurrección y no al revés. Sí, porque uno podría pensar, a lo mejor fue un recuerdo vivo, es decir, a lo mejor ellos pensaron, se imaginaron, que se encontraron con Jesús, porque era tanto el deseo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, fallece un familiar? Pues a veces podemos despertar al otro día pensando que está entre nosotros. No, no fue una imaginación. No fue algo que los apóstoles lo hubieran pensado, lo hubieran imaginado. No, vamos a ver que históricamente también está comprobado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último punto que nos dice, y tampoco, fíjense, se trató de una realidad inventada por los discípulos, semejante a lo que acabamos de mencionar, por fraude o alucinación. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban tristes, miedosos, incrédulos, escépticos. Solo un gran acontecimiento pudo cambiarlos, devolviendo el primitivo entusiasmo por Jesús, el primitivo, o sea, el entusiasmo que tenían por Jesús y para seguirlo. O sea, no puede ser que sea algo inventado, porque no podría haber un invento que los hubiera, o una situación mental, o no sé, que los haya hecho motivarse para llevar el evangelio a tantos lugares, como nos los platican en los hechos de los apóstoles. No, no fue algo inventado. Simple y sencillamente fue algo real, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar ahora lo que sí es, ¿verdad? Dice el Catecismo de la Iglesia, nos dice en el artículo 5 o 638, dice, os anunciamos la buena nueva, en que la promesa hecha en los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es importantísimo que recordemos que lo que es la venida de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, es algo que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Es algo que fue presentado desde que nuestros primeros padres cometieron el pecado original. Se hablaba de la promesa de que iba a venir un redentor a cambiar esto. Por eso toda la historia de la salvación nos va guiando hacia Jesús, y también nos va guiando hacia una resurrección. Dice, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamento, nos dice el Catecismo, por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento. Recordemos que desde lo que es el Antiguo Testamento está, pero está también la explicación histórica en los hechos de los apóstoles. Como mencionamos, esta resurrección de Jesús fue tan notoria, fue tan extraordinaria, fue un hecho tan relevante, lógicamente tenía que serlo, para los apóstoles, que eso les motivó a ir al encuentro de los demás. Eso le motivó a predicar, por eso ahí dice que la vez que bautizó Pedro, pues la vez que bautizaron, pues fueron muchísimos los bautizados cuando salieron ellos. Eso está en los hechos de los apóstoles. Entonces, tal como nos dice precisamente la liturgia, la liturgia, o sea, lo que es precisamente lo que se lee el día de Pascua, dice, Cristo ha resucitado de los muertos y con su muerte y con su muerte y con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos les ha dado vida. Pudiera parecer algo así como repetitivo, con su muerte ha vencido a la muerte, sí, porque él al morir venció a la muerte y por eso entonces cuando él murió muchas personas empezaron a resucitar, muchos justos, como nos los dice en la palabra, empezaron a resucitar porque él había ya abierto el cielo, esa posibilidad de irnos el que guste, el que haga su voluntad en su presencia. Y aquí también el catecismo nos dice, el que acontecimiento es histórico y trascendente. Dice, porque en el 639 el ministerio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Lo que decimos y nos vamos a lo que son las citas bíblicas de lo que son hechos de los apóstoles, ahí lo podemos atestiguar. Dice, ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los corintios, porque os transmití en primer lugar lo que mi vez escribí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Entonces el apóstol habla precisamente aquí como nos dice de una tradición, habla de algo real, habla de algo que él estaba diciendo a lo que es el pueblo de Dios que empezaba a crecer en ese momento a través de las predicaciones de los apóstoles. Y si hubiera habido alguien que lo negara pues lo hubiera comentado, lo hubiera dicho, pero no. Y lo que más arrastra es lo que traía de consecuencia. ¿A qué me refiero? El hecho de que ellos predicaran en el nombre de Dios y el hecho de que hayan bautizado a tantas personas y el hecho de que la iglesia siga viva hasta el día de hoy nos habla precisamente de este hecho, de una resurrección de Jesús, de un Cristo vivo que ha resucitado y que sigue latente en nuestra iglesia, que sigue latente en nuestra vida. Por eso entonces aquí nos dice posteriormente sobre el sepulcro y en el 640 dice ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí el resucitado, sabemos que está en Lucas y dice en el marco de los acontecimientos de Pascua el primer elemento que se encuentra en el sepulcro, es que el sepulcro se encuentra vacío. ¿Ok? Entonces vean la importancia de esto. Como mencionamos en las situaciones interesantes que vimos al principio, pues en este caso, claro, está muy sencillo y muy claro que es una resurrección, no solamente dijimos al principio del alma, sino también del cuerpo. Y ahí está la prueba. Y alguien podría pensar, oigan, pues bueno, no está. De hecho, humanamente, pues eso creyeron los primeros que fueron a ver, las mujeres que fueron a ver precisamente el sepulcro y lo hallaron vacío. Entonces preguntaron ¿Dónde se llevaron el cuerpo de mi señor? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque esa es nuestra respuesta o nuestra nuestra lógica humana. Si no está el cuerpo, pues alguien se lo llevó. Independientemente de que se decía que la roca era muy fuerte, muy pesada. Bueno, pues humanamente podrían haberlo abierto cualquier persona y llevarse el cuerpo. Pero aquí llegó esa trascendencia, como nos dice la palabra, cuando se encontró con los apóstoles en la calzada de Maús y venían platicando acerca y él venía contando todo lo que había pasado. Todo como se había presentado Jesús y como nos dice la palabra les ardía el corazón. O sea, sentían algo extraordinario porque era Jesús. Y luego al presentarse con sus discípulos, o sea, era algo sin duda alguna hermoso, algo que nos que nos certifica cerca en el aspecto histórico que estamos viendo ahorita de lo que es precisamente la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Luego dice a pesar de eso el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo especial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso. Vean, todavía no creían. Así nos pasa a nosotros. No creemos y nos tienen que pasar otras cosas para que creamos en Dios. Dice fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso en primer lugar de las santas mujeres, lo que mencionamos. Después Pedro, el discípulo que Jesús amaba, que afirma que al entrar en el sepulcro vacío, ya descubrí las vendas en el suelo, vio y creyó. Vean, o sea, Dios se manifiesta y los voy a enfocar a la vida actual, a la vida de nosotros. Dios se fue manifestando a los apóstoles poco a poco. Primero a las mujeres, luego a Pedro que estaba incrédulo, ve, vio las vestiduras en el suelo. Ah, entonces sí, entonces sí, ya empiezo a creer. Entonces me pienso acordar. Me imagino que Pedro en ese momento empezó a acordarse lo que había dicho Jesús, que iba a irse, pero que iba a regresar, que iba a resucitar. Entonces, poco a poco, a veces, y nos ocurre a nosotros, y quiero aterrizarlo en cosas concretas para nuestra vida, a veces nosotros creemos en Dios, pero cuando vemos las cosas como que no pinta muy bien, empezamos a dudar. Pero si nos acordamos de las promesas de Dios, si nos acordamos de las cosas que Dios ha dicho y hemos sido testigos a través de nuestra vida, como Dios nos ha ayudado, entonces entra la razón, entonces entra las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Entra la fe y la esperanza de que las cosas van a mejorar. Así pasó, yo siento, en la resurrección con los apóstoles, porque primero no creían, luego poco a poco, cuando le decían, los que hablaron con Jesús en en Emaús, en la calzada de Emaús, y van y se lo dicen, cuando cuando se aparece por primera vez Jesús, recordemos, y no estaba Santo Tomás, bueno, no estaba Tomás, el apóstol Tomás, Santo Tomás, que le llamamos nosotros, claro que sí, como todos los apóstoles santos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en ese momento, él no cree, y él dice, hasta que yo meta mi dedo, ¿se acuerdan? En su costado, hasta entonces creeré, y Dios es tan bueno, y tan grande, tan grande, que bueno, volvió a regresar, y regresó de nuevo, perdón, regresó, entonces de un pleonasmo, ya regresó, y al regresar, le dice, ahí está Tomás, mete tu dedo, no seas incrédulo, y así nos pasa a nosotros, muchas veces nosotros no creemos, y necesitamos una segunda opción, o un análisis, o un razonamiento, precisamente para poder creer, y no debería de ser así, pero bueno, somos seres humanos, y tenemos nuestras limitantes, luego dice, había, dice, eso supone que con Sastó, con Sastó, o sea, se dio cuenta, y que estaba vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, o sea, se empieza a dar cuenta, precisamente, se empiezan a dar cuenta, que no pudo ser que alguien lo había sacado, y Jesús no había vuelto simplemente una vida terrenal, como había sido en el caso, caso de Lázaro, o sea, ellos analizaron, como nos dice el catecismo, como mencionamos al principio, que no podía ser regresar, o sea, no es como Lázaro, dijimos al principio, que regresó a la vida, no, aquí resucitó, es algo distinto, porque ciertamente murió, pero él, el único, el que el único que ha resucitado, pues es Jesús, a los otros, los regresó el mismo Jesús a la vida, y eso es lo que nos debe dar esperanza, luego dice, las apariciones, lo que ya adelantamos, María Magdalena, y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo, enterrado a prisa, con la tarde del viernes santo, por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar a resucitado, vean esta imagen, que pues es una imagen que pues no podemos saber que sea igualita, ¿verdad? Pero nos hace dar una idea, o tener una idea, de ese momento tan especial, y déjeme decirte que ese momento tan especial que vivieron las, las este, que vivieron precisamente María, María Magdalena y las santas mujeres, pues es un momento que también nosotros vamos a ver, ¿y cómo? Pues sí, porque al momento de morir, nosotros nos iremos en presencia de Jesús, él va a ser precisamente nuestro juez, recuerden que nos enseña el magisterio que tenemos un juicio final, cierto, como nos dicen las escrituras, pero también tenemos un juicio particular, y veremos a Dios, a Jesús cara a cara, él va a ser el que nos va a decir, ¿sabes qué? Te vas al cielo, ¿sabes qué? Te vas al infierno, si no estamos lo suficientemente limpios, como nos enseña el magisterio, pues nos iremos al purgatorio, pero al final de cuentas alcanzaremos al final, el que la persona que llegue al purgatorio, pues tendrá que alcanzar el cielo, y esto me recuerda de Don Bosco, un sueño que tuvo de un amigo suyo, que soñó que estaba en el purgatorio, y le decía a su amigo, dile a los que están allá en mi lugar, porque era un obispo, que hagan las cosas bien, porque la mayor tristeza, decía ahí en sus, en sus, en sus libros de Don Bosco, en sus sueños, decía que la mayor tristeza que le decía este amigo suyo, era que no podía ver el rostro de Dios, dice a pesar del sufrimiento que tengo en el purgatorio, lo más triste para mí, le decía, es que no puedo ver el rostro de Dios, y esto es el rostro que vieron estas santas mujeres, en este momento de resurrección, en ese momento de encuentro con Cristo, y dice ahí, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo, para los propios apóstoles, vean la importancia para Dios de la mujer, sí, porque se le presenta primero a ellas, como primeras mensajeras, luego Jesús apareció en segundo a Pedro, después a los doce, y vean cómo ya ellos deciden y dicen, es verdad, el Señor ha resucitado, y se ha aparecido en Sion, eso está en San Lucas, entonces todo es un proceso, como te digo, todo es un proceso de encuentro con Dios, así se fue presentando su resurrección con cada uno de los apóstoles, no fue una sola presentación, fue un proceso que realizó para que ellos, yo siento, fueran asimilando esta grandeza, esta verdad, en el 651 dice, si no resucitó Cristo, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, eso está en primera Corintios, claro, porque nuestra fe está cimentada en Jesucristo, y en su resurrección viene a sobresalir, porque la importancia, porque esa es la esperanza, hermano, la esperanza que tengo yo, la esperanza que debes tener tú también, que debemos de tener, de que esta vida no acaba, hay muchas personas que a lo mejor viven pensando que este es su último momento, que lo que tienen que hacer es aprovechar, disfrutar el tiempo, gozar, hacer cosas a veces incorrectas ante los ojos de Dios, pero es que hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar todo el tiempo que tengas, disfrutarla con todo lo que se tenga que hacer, y no, nosotros los católicos cristianos sabemos perfectamente, que tenemos una responsabilidad con Dios, y que hay una vida después de esta, porque nos los ha demostrado nuestro Señor Jesucristo, entonces en base a eso, nosotros tenemos que vivir pensando en esa resurrección, y que la resurrección de Cristo para mí, sea un preámbulo para mi propia resurrección, dice la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación en Cristo, si al resucitar ha dado la prueba definitiva de la autoridad divina, como lo había prometido, al momento de resucitar nos está mostrando el poder que Dios tiene sobre la muerte, al estar resucitando nos vuelve a confirmar que Él es Dios, que es todopoderoso, y entonces todas esas cosas que dijo cuando le preguntaban, que si en el cielo había lugar para todos, decía, si yo me voy para prepararles un lugar, hay lugar suficiente, en el cielo hay lugar suficiente para toda la humanidad, porque Dios hizo, o está haciendo a cada hombre, con la finalidad de que un día se salve, pero si el hombre no quiere ser salvado, porque le dio una prioridad o algo por encima a Dios, nos ha dado algo muy por encima, que es la libertad, entonces si yo como como persona, como hijo de Dios, no quiero alcanzar la salvación, no quiero intentar acercarme a los sacramentos, no quiero intentar vivir una vida lo más adecuado a lo que Dios quiere, pues entonces lo que va a pasar es que no me va a condenar Dios, si no es mi propia condenación, yo mismo estoy aceptando esto, porque quien conoce a Cristo no debe callar, sino debe de buscar hacer su voluntad, y aquí nos dice posteriormente el catecismo en el 655, por último, ya vamos ahí terminando, la resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura, lo que acabamos de mencionar, o sea, no es solamente que yo diga, ah bueno, resucitó Cristo, qué bueno, porque eso me está demostrando que es Dios que ha vencido a la muerte, sí, pero es como una premisa, es lo que aquí me dice, precisamente es para que yo siente mi fe y mi confianza, en que yo también puedo resucitar, y basta como dijimos, buscar hacer la voluntad de Dios, dice Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que es que en nada mueren todos, claro, porque al cometerse el pecado original todos murieron, así también, en cuanto, me estoy refiriendo en cuanto al alma, en cuanto al pecado, y así también todos revivirán en Cristo, está una Corintios 15, en la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles, tiene que vivir en nuestro corazón, tenemos que tener esa confianza, esa fe, de que precisamente vamos a resucitar con Él, en la espera de que esto se realice, dice, en Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, así es, y como nos decía su santidad Juan Pablo II, buscar el encuentro personal con Cristo, sentir precisamente que es Cristo la parte de mi vida, que hermoso pudiéramos, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, si no me equivoco, San Pablo, sería algo formidable, verdad, pero pues es muy difícil, pero al menos que podamos nosotros tener esa confianza de que al resucitar Jesús, también podemos resucitar con Él, no es, esta vida no acaba acá, estaba viéndolo otra vez un video de un debate entre un sacerdote y un novelista, un ateo, que decía, a mí no me vas a convencer que hay otra vida, yo sé que esto se termina, lo decía con una gran convicción y es algo muy triste, porque en la actualidad esa tendencia va más allá y no es algo que se ha planeado desde ahorita, desde hace mucho tiempo en nuestras, en nuestra educación, en las escuelas, en muchas escuelas, pues se hablaba acerca o se empieza a introducir el ateísmo, y este, este concepto de ateísmo, pues lógicamente no nos trae nada bueno, nos hace perder esto que estamos hablando, que es precisamente la confianza en que un día podemos resucitar, por eso es importante educar a nuestros hijos, aunque a lo mejor nuestros hijos no nos hagan caso, verdad, y es algo que podemos vivir todos, pero independientemente de eso tenemos que intentar explicarle a nuestros hijos, hacerles ver todo esto que representa seguir a Cristo, poder resucitar con él, y luego nos quedan dos nada más, en el capítulo tercero dice, creo la resurrección de la carne, o sea, si yo ya sé que Jesús ha resucitado, pues bueno, como nos dice el credo, dice, en esta acción creadora y salvadora, culmina la progresión de resurrección de los muertos y hasta el fin del tiempo, o sea, vamos a alcanzar nosotros esa vida eterna, aquí nos los confirma el catecismo de la iglesia, y en este último punto, ya para terminar el 989 nos dice, creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre, con Cristo resucitado y que él los resucitará en el último día, y esto es precisamente nuestra esperanza, ahí tenemos nuestra esperanza hermano, nuestra esperanza la tenemos no en el mundo, hay muchas personas que tienen su esperanza en el mundo, tienen su esperanza a veces en un político, a veces solamente en su trabajo, en cuestión económica, nuestra esperanza tiene que ir más allá, nuestra esperanza como parte una virtud teologal, fe, esperanza y caridad, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, pero no solamente puesta en Dios, sino nuestra esperanza de en la resurrección, ese es nuestro fin último, nuestro fin último es estar con Dios toda la eternidad, y nos dice, si en el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros, si el espíritu, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también la vida a nuestros cuerpos, mortales por su espíritu que avisa, que avisa, que habita en vosotros, entonces, esa parte humana que también tenemos nosotros, y que también tenemos una parte espiritual, pues va a tener que resucitar también, igual que en el caso de Jesús, con la gran diferencia de que bueno, no se puede comparar una, este, comparar a Jesús, su divinidad con nosotros, entonces, nuestra resurrección, no va a ser exactamente igual en el aspecto de que él es Dios, pero también resucitaremos como él, como él lo ha mencionado en cuerpo y alma, y esa es nuestra esperanza, ese es el encuentro, ese es nuestro deseo de poder estar un día en su presencia toda la eternidad, y como he dicho anteriormente, puede sonar a lo mejor aburrido humanamente, si yo te dijera a ti, con eso termino, yo te dijera a ti, sabes qué, qué es lo que más te gusta hacer, o qué serie te gusta ver, y tú me dijeras, bueno, pues lo que más me gusta a mí es ver tal programa de televisión, y yo te dijera, bueno, es lo que más te gusta, sí, bueno, pues entonces, qué te parece si yo te dijera que vas a ver ese programa de televisión por una semana, peor aún, por un mes, por un año, y si te dijera por toda la eternidad, pues lógicamente tú me dirías, me voy a aburrir, porque por más que me guste ese programa, o cualquier actividad, me voy a aburrir, porque va a llegar a ser como algo monótono, como algo fastidioso, pero vean cómo Dios es tan grande, que en este caso, estar en su presencia, debe ser algo tan hermoso, debe ser algo tan pleno, tan lleno, tan satisfactorio para mí, para mi vida, para todo mi ser, que por eso nos dice, viviremos con él toda la eternidad, y no significará aburrimiento, no significará un deseo, y una felicidad, y una paz enorme de poder estar con Cristo toda la vida, y ese es el compromiso, sacar de este tema de resurrección un compromiso, de buscar precisamente, hacer la voluntad de Dios, para un día resucitar con él. Que el Señor te bendiga, y esperemos que te haya sido útil, este pequeño tema, que nos han invitado a darlo en un grupo de evangelización en la noche, entonces decidí, pues prepararlo con anticipación, y compartirlo con ustedes, para poder, pues yo también, analizar lo que estamos leyendo, y poder tenerlo más completo. Que el Señor te bendiga, y te agradezco mucho este tiempo, y ojalá lo compartas para gloria de Dios, acuérdate, que te puedes suscribir en Mr. Teacher Gabriel, que es un canal de YouTube, también en el canal de Super Católico, que ese sí es exclusivo solamente de evangelización, en Mr. Teacher pongo también cuestiones educativas, que también te pueden ser útil, y también te invito a que te agregues al grupo de Facebook de Super Católico TV, y en el caso de mi Face personal, pues ya, gracias a Dios, tengo ya muchos, puedes ponerme a seguir, pero este, pues ya son, ya hemos llegado al límite de amigos. Que el Señor te bendiga, y que pases muy buenas tardes, gracias por habernos escuchado. Bendiciones. Bendiciones.